Y ahora vamos a Campeche, este es un ejemplo a seguir. Las buenas acciones en medio de la emergencia sanitaria resaltan. Doña Victoria es una ciudadana que desde que vio el problema en el que se sumergía la sociedad por el COVID-19, encontró la manera de apoyar a quien atraviesa un difícil momento. Nació esta iniciativa de ver tantas necesidades que hay, que en realidad hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que no tiene trabajo. Entonces me puse a analizar en una noche, pensar en que podemos aportar un plato de comida para el que menos tiene. Sus hijos y nietos respaldaron la idea. Con el sentido altruista, desde temprana hora, cocinan y alistan todo para poder repartir las comidas. Y empezamos con 10 personas y ya después fue subiendo. Pensé que dije 10 personas y dije, bueno, pues bastante es, ¿no? Pero cuando me doy cuenta ya van 30, van 40 y así va subiendo, ¿no? Y digo, ah, qué bueno, qué bueno que la gente sabe dónde pueden pasar por un plato. Vecinos y amigos se han sumado y han aportado a la causa. Su nieta expresa gran satisfacción al ayudar y al ver la alegría de quien recibe una ración de comida. Hemos preparado coliflor empanizada, pechuga empanizada, ensalada de pollo, una sopa fría italiana, entre otras. Quienes reciben son personas con múltiples carencias que llegan de los alrededores de la colonia El Carmelo. Que tenga la posibilidad que lo haga, ahorita que se puede, demostrar que se puede. Doña Victoria desea que su ejemplo permee en las nuevas generaciones. El sentido de ayudar quiere que continúe caracterizando a su familia. Está calientita la familia, gracias, hoy no nos dormimos. Que le haya bien, hasta luego. Porque me nace, porque quiero dar un buen ejemplo a mis hijos. Que lo poquito que Dios nos ha dado, hay que compartir, hay que darlo, porque es importante en este tiempo cooperar. Hay mucha gente con necesidades. La satisfacción es grande para mí de poder darlo, de poder hacerlo, cocinar, repartirlo, comprarlo, obsequiarlo con corazón. Y darle gracias a Dios, que tengo grandes amigos.